La presencia de referencias y de easter eggs se ha convertido en una obligación para aumentar el factor de fanservice en prácticamente cualquier obra de entretenimiento actual. Se trata de un elemento añadido para recompensar la lealtad de los fanáticos y la caza de las ideas se ha convertido en un referente cuando se habla de ello. En cada una de sus producciones abundan los secretos y, como fanático, se siente bonito cuando identificas cada una y puedes presumirle a tus amigos algo que desconocían. Por esto, en preparación del estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, vamos a recopilar algunos easter eggs y referencias de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel. Como sabes, Doctor Strange en el multiverso de la locura se puede considerar como una secuela directa a varias producciones de Marvel, especialmente con la primera temporada de Loki, por prácticamente desatar el multiverso. De esta manera, la cinta de Sam Raimi tiene la misión de regresar todo en orden, o por lo menos intentarlo. En Doctor Strange en el multiverso de la locura, el maestro de las artes místicas atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso, pero ¿tendrá lo que se necesita para el reto que tiene enfrente o caerá como víctima? Nosotros no lo sabemos. Esto te lo dejamos a ti cuando veas Doctor Strange en el multiverso de la locura, ahora en cines. Black Widow El Instituto North, donde está el secreto para desbloquear el libre albedrío que Alexei y Carolina, se disponen a robar. Tiene origen en los cómics, específicamente en la obra de 2004 titulada Black Widow, donde funciona como una agencia que cazaba a los traidores de la habitación roja. En Capitán América y el Soldado del Invierno, hay una escena que sugiere que Bucky Barnes fue enviado a entrenar con las Black Widow. Si pones atención, el movimiento del cuchillo es quizá muy similar y familiar al truco que Yelena ejecuta en la cinta. La canción American Pie de Don McLean, que canta a la familia al inicio de la cinta, no es un accidente. Como sabes, la pieza es un tributo a Buddy Holly, Richie Valens y Big Bobber, quienes fallecieron en un accidente en 1959 y, en general, una alegoría a la pérdida de la inocencia de Estados Unidos. En la cinta aparece cuando Natasha y Yelena descubren los secretos de su padre. Las cintas de Marvel tienen un noticiario en común que se transmite en la WHYH, una estación ficticia. En la cinta, una supuesta estación afiliada transmite noticias sobre el espía ruso en Ohio. Y bien, en el multiverso cinematográfico de Marvel, la estación aparece en El Increíble Hulk, Iron Man 2 y muchas otras. Los Eternos El logo de Marvel Studios ya es una tradición en su universo cinematográfico de Marvel. Este breve segmento aprovecha para enumerar a muchos de los héroes que aparecen en las películas, pero el caso de Los Eternos es un poco distinto. Si pones atención, al inicio notarás algunos recortes de los cómics donde aparecen los Celestials. La película parte de un origen teológico similar al Génesis. Se refiere a los Celestials como el punto de partida y explica que todo ocurrió antes de la aparición de las seis singularidades, es decir, las gemas del infinito. Finalmente, se dice que el Celestial Arishem fue el creador del sol y de la vida misma. Durante la celebración de cumpleaños de Dane Whitman, Cersei aprovecha para llevarlo a un lugar apartado y darle un regalo. Se trata de un anillo antiguo que lleva grabado el escudo de la familia de Dane. El anillo es la primera referencia a su futuro como Black Knight, Caballero de la Espada Maldita. Los actores que dieron vida a los hermanos Stark en Game of Thrones se reúnen nuevamente. Kit Harington da vida a Dane Whitman y Richard Madden interpreta al poderoso Icarus. Curiosamente, ambos visten de negro cuando ocurre el encuentro, como lo predijo Robb Stark. Spider-Man Sin camino a casa Durante una de las primeras escenas de la película, vemos un espectacular de Rogers, el musical, obra que aparece en la serie Hawkeye. La película inicia justo después de los sucesos de Lejos de Casa. El director quiso recrear el final a la perfección, por lo que notamos que uno de los extras fue casteado de nuevo. Cuando Peter se muda al departamento de Happy, vemos un brazo robótico bastante familiar, pues es el mismo que aparece en las películas de Iron Man. En otra escena, este brazo arma un set de Lego de la Estrella de la Muerte, que es el mismo que Ned rompió en Homecoming. WandaVision El universo se extiende a la pantalla chica, donde la primera producción fue WandaVision, una divertida serie que destacó con su producción y frescura. En el primer episodio de la serie se ve una fecha dentro de un calendario. Muchos podrían asegurar que se trata de una fecha importante para Wanda y Vision, y lo es, pero en los cómics. En el número 238 de Avengers, 23 y el día 8 que corresponde a agosto, se cuenta la historia de la reactivación de Vision, lo cual funciona más o menos como una referencia a su destino después de Infinity War. Otras cifras son referencias a otros cómics. Por ejemplo, en el episodio 2, el anuncio de la hora marcada por el reloj es las 2.42, que corresponde al número 242 del cómic Avengers. En este, se cuenta la historia de cómo Vision pasa al plano terrenal y algunas desapariciones lo motivan a unirse a los Avengers. Todos los comerciales de WandaVision esconden una referencia. El primero tiene varias, una es que está hecho por las industrias Stark. Sin embargo, hay implicaciones más severas, pues cuando Wanda quedó atrapada debajo de los escombros con su hermano en Sokovia, observó durante días una bomba con el logo de Stark. De esta manera, los comerciales de WandaVision sugieren que Wanda conserva muchos traumas de su pasado. Por ejemplo, el comercial de las toallas de papel marca Lagos son una obvia referencia a Capitán América Civil War y el lugar donde Wanda, por error, redirige un disparo hacia un edificio habitado. Esto implica que Wanda aún no se perdona esos errores. Loki En una escena dentro de las instalaciones de la ABT, se observa una sección con el número 372, porque esta organización fue introducida en el cómic 372 de Thor en 1986. La apariencia del agente Mobius en los cómics está inspirada en Mark Gringold, un famoso escritor, editor y dibujante que fue muy importante para Marvel por su devoción de preservar la continuación de las historias. En el segundo episodio, la Feria del Renacimiento está situada en Oshkosh, Wisconsin, donde nació Mark Gringold. En el quinto episodio, se rinde tributo de nuevo a Gringold, cuando vemos su apellido en la camioneta que conduce Mobius. Falcon and the Winter Soldier Al inicio del primer capítulo, el monitor del avión tiene el código C-130, que coincide con el tomo del cómic del Capitán América, donde se enfrenta a Batroc. En este episodio, Sam pelea con el mismo enemigo en su primera batalla. En ese episodio, Sam salta de un avión militar sin miedo a nada, igual que Capitán América en The Winter Soldier. Al llegar a Washington, Sam conversa con James Rhodes, mientras caminan en una exposición. Esta colección incluye imágenes y fotos, pero llama la atención una en blanco y negro, donde Steve Rogers sostiene la puerta de un auto. Es una foto que tomó una mujer durante la primera película del Capitán América. En el segundo episodio, se aprecia una etiqueta con la leyenda 5.000 libras. Este número aparece en la portada del cómic Capitán América Vol. 1, nº 28, publicado en 1943, donde hay un artefacto de tortura con el mismo peso. What if? En el primer capítulo, Peggy Carter se queja con Steve Rogers por las decisiones del coronel Flynn. La respuesta que recibe es que podría ser peor si la enviaran a una gira con un disfraz ridículo, como ocurrió en la película Captain America The First Avenger 2. A primera vista, las coordenadas del planeta Morag son las mismas que en el UCM, pero en la anotación de What If? hace falta un 2 en la última cifra. En el capítulo 2, podemos ver que la nave Milano de Peter Quill, nombrada así por su fascinación por la actriz Alisa Milano, ahora es Mandela Chicala. Eligió el nombre, probablemente, en honor al activista Nelson Mandela. La escena de la dona gigante en el tercer capítulo es prácticamente idéntica a lo que vimos en Iron Man 2. Incluso la conversación dentro de la cafetería es muy similar hasta la llegada de Natasha, cuando todo cambia. Hawkeye La animación de la introducción recuerda el estilo de los cómics de Mad Fraction. El trazo de las siluetas y los tonos violeta hacen una fuerte referencia a su trabajo. Cuando Kate Bishop apuesta a que es capaz de hacer sonar la campana de la Torre Stane con una flecha, llama a Tigra, una de sus amigas Greer. El nombre es de un personaje que pertenece a West Coast Avengers en los cómics. Hawkeye usa un aparato auditivo por problemas en el oído como consecuencia de estar expuesto a todo tipo de explosiones y sonidos fuertes. Cuando Clint usa el baño del teatro vemos la leyenda Thanos tenía razón en un urinal. Esto deja clara la postura de algunos ciudadanos ante el chasquido del titán y también puede ser una referencia al popular meme. Con estos easter eggs, estamos seguros que tu factor de diversión se va a multiplicar en grande cuando veas Doctor Strange en el multiverso de la locura, ahora en cines.